Hola, si quieres ver cómo he hecho este mini álbum con papeles low cost que compré en Aliexpress, no te pierdas este vídeo. El primer paso va a ser cortar unas tiras de cartulina en color verde menta de 13 cm de ancho y luego se cortan a otros 13 cm para que nos queden 6 cuadrados de 13 x 13, que es lo que vamos a necesitar. Corto la cartulina en un tamaño que me quepa en la cizalla y ahora voy a cortar trozos de cartulina que midan 15 x 13 cm. Los trozos de cartulina que te sobren no los tires porque luego se van a utilizar. Ahora en las 6 piezas de 13 x 15 cm, poniendo el lado largo hacia arriba en la tabla de marcar o en la cizalla, se marca 1 cm a cada lado. Luego se marcan con ayuda de la plegadera muy bien estas dobleces que se han hecho. Con unas tijeras se cortan las esquinas de las pestañas. A continuación, sobre las pestañas de la pieza anterior se echa pegamento y se pegan las piezas de cartulina de 13 x 13. De esta forma se realizarán unos sobres. Me ayudo de la plegadera para que se pegue muy bien y me aseguro de que no queda pegamento por dentro. Para limpiar tanto el proyecto como la zona de trabajo y mis manos, utilizo una toallita húmeda. Recuerda que hay que mantenerlo todo siempre bien limpio. Sujeto los sobres que llevo hechos con unas pinzas y pongo un pañuelo de papel para evitar que estas marquen la cartulina. Para el interior de los sobres corto 5 piezas de 12 x 12 y una de 12 x 24 que doblaré por la mitad. Con la corner jumper redondeo las esquinas de las cartulinas que irán dentro de los sobres. Si no la tienes puedes utilizar otro tipo de redondeador de esquinas y si no tienes ninguno puedes saltarte este paso porque es opcional. Para sacar las tarjetas de los sobres voy a cortar 6 cartulinas de 5 x 5 centímetros. Luego las doblaré por la mitad y por donde está el doblez redondearé las esquinas. En este caso voy a utilizar la corner jumper con el corte scallop. Pero si no tienes puedes utilizar otra o simplemente redondear las esquinas a mano. Puedes ayudarte por ejemplo de una moneda. Con ayuda de un lápiz y una regla marco el centro tanto del tirador como de la tarjeta. Y luego calculo cuanto quiero que sobresalga el tirador de la tarjeta. Con un pegamento resistente echo una buena cantidad en la pestaña y lo pego bien centrado. Me ayudo de la plegadera para sacar cualquier exceso de pegamento y que quede perfectamente. Si sobresaliera algo de pegamento al pasar la plegadera hay que limpiarlo con una toallita húmeda que lleve ya un rato fuera de la bolsa para que no humedezca demasiado la cartulina. Ahora solo hay que repetir el proceso con todos los tiradores y tarjetas. Para realizar la espina del álbum que es donde irán pegados los sobres y formarán las páginas se corta una pieza de cartulina de 17,5 x 13 cm. Y luego con la tabla de marcar o con la cizalla se hace una marca a 1,5, 2,5, 3,5, 4, 5, 6, 6,5, 7,5, 8,5, 9, 10, 11, 11,5, 12,5, 13,5, 14, 15 y 16 cm. Con ayuda de la plegadera se marcan bien los dobleces para dar forma a la espina. Una vez se haya terminado de plegar cada marca entre 2 de 1 cm se echa una buena cantidad de pegamento resistente. Se extiende bien y se forman las pestañitas que tendrán que ir separadas una de otra medio centímetro. Para que sequen bien les pongo unas pinzas y luego sigo realizando el mismo proceso en todas las zonas que tienen dos marcas a 1 cm. Para decorar este álbum voy a utilizar dos colecciones de papel que compré en Aliexpress que combinan entre sí y que me salieron super económicas. Cada colección trae 24 hojas, lo que es un total de 48 que voy a utilizar para decorar el álbum y aún así sobrarán un par de hojas. Ambas colecciones traen dos hojas de cada diseño, así que las iré separando e iré decidiendo donde quiero poner cada hoja. Para los sobres voy a cortar 12 papeles decorados de 12 y medio por 12 y medio. Teniendo cuidado al cortar y observando qué parte del diseño vas a cortar y cuál vas a conservar. A los papeles decorados les redondeo las esquinas. Este paso es opcional. Para pegar el papel decorado a los sobres voy a utilizar cinta de doble cara. Si no dispones de cinta de doble cara puedes pegarlo con pegamento de barra, pero procura que no sea demasiado malo o con el tiempo se despegará. Como siempre me ayudo de la plegadera para fijar bien el papel decorado al sobre. Antes de pegar los papeles me aseguro del orden en el que quiero que vayan. A continuación corto una cartulina de 13 por 3 centímetros y le pongo un papel decorado de 12 y medio por 2 y medio. Al papel decorado le redondeo las esquinas. Luego lo pego a la cartulina con cinta de doble cara. Si sobresale un poco por las esquinas lo meto hacia adentro. A continuación echo un poco de pegamento en ambos extremos de la cartulina y pego la tira centrada en el sobre. Para el siguiente sobre corto una cartulina de 12 por 11 centímetros y poniendo el lado largo hacia arriba se hace una marca a 1 centímetro. A esta pestaña que he hecho le corto las esquinas, la marco bien con la plegadera y con un poco de pegamento fuerte lo adhiero a la parte superior del sobre. Con ayuda de la plegadera lo fijo bien, le redondeo las esquinas y con unas pinzas lo sujeto hasta que se haya secado. Para este desplegable corto dos papeles decorados de 10 y medio por 10 y medio. Ahora les redondeo las esquinas. Con cinta de doble cara pego el papel de 10 y medio en el desplegable y luego pongo un papel decorado de 12 y medio por 12 y medio en la parte de abajo. Para la parte de atrás elijo un brad plateado con una piedra en rosa y selecciono una de las imágenes de uno de los papeles que trae tarjetitas. Corto el rectángulo en forma de etiqueta y con el brad lo pongo en el papel decorado. Antes de ponerlo sobre el papel decorado le entinto los bordes en un tono rosa para que se note más. Con cinta de doble cara pego el papel decorado a la parte de atrás de este sobre y ya está listo. Ahora vamos a por el siguiente. A una cartulina de 7 y medio por 15 le troquelo el borde superior. Corto un papel decorado de 4 y medio por 12 y medio y en la cartulina de antes hago una marca a 1 centímetro por 3 de los laterales. Con las tijeras corto las esquinas donde se cruzan las marcas y quito el adorno de los laterales para que al doblar las pestañas no se vea. Luego las marco bien y le pego el papel decorado. Elijo el papel que quiero poner en el sobre junto al bolsillo y lo pego con cinta de doble cara. A continuación también con cinta de doble cara puesta en las pestañas del bolsillo lo pego en un lateral. De uno de los restos de cartulina corto una pieza de 9 x 13 y otra de 8 x 13 centímetros. Poniendo el lado corto hacia arriba se hace una marca a 1 centímetro para realizar una pestaña. Luego redondeo las esquinas, marco bien las pestañas con ayuda de la plegadera y pego ambos desplegables por la parte de atrás del sobre en el que estaba trabajando. Para que el desplegable quede bien cerrado voy a poner unos imanes. Como el desplegable más largo va sobre el lado izquierdo voy a poner el imán en el centro un poco hacia la izquierda y a continuación pego la siguiente pestaña. Con cinta de doble cara pego el papel decorado del sobre. Ahora cierro el desplegable y pongo encima el imán. Lo aseguro con un poco de cinta de doble cara, le echo un poco de pegamento y lo tapo con papel decorado. Corto dos papeles decorados de 6,5 x 12,5 y otros dos de 7,5 x 12,5. Voy a cortar uno de cada medida con dos estampados diferentes. Ahora redondeo las esquinas y pego con cinta de doble cara. No olvides que si al poner la cinta de doble cara como tiene las esquinas redondeadas sobresale un poco, lo puedes meter hacia adentro con el dedo sin ningún tipo de problema. Así el proyecto se mantendrá limpio y no se pegará a la suciedad. Esta página ya está lista, ahora vamos a por la siguiente. Para la siguiente página del álbum voy a cortar dos cartulinas de 13 x 13 centímetros y en uno de los lados voy a hacer una marca a un centímetro. Marco bien las pestañas que acabo de realizar, redondeo las esquinas y a continuación elijo los papeles decorados que voy a poner en estos desplegables y los voy a cortar a 11,5 x 12,5. Ahora le redondeo las esquinas al papel decorado y me dispongo a montarlo todo. Pego los desplegables en los laterales de un sobre, es decir, por el lado por el que se abren. Pego un imán en el centro del sobre y tapo con papel decorado. Elijo también el papel que va a acompañar al del centro y lo pego. Ahora cierro el desplegable, pongo un imán encima que se pegue con el anterior y lo aseguro con pegamento y cinta de doble cara y ya puedo poner el papel decorado que va a ir por la parte de fuera. Para la parte de atrás de esta página del álbum corto una cartulina de 8 x 16 centímetros y poniendo el lado largo hacia arriba hago una marca a un centímetro en cada extremo y luego en el centro a 8 centímetros. Luego poniendo el lado corto hacia arriba se hace en uno de los lados una marca a un centímetro. Por donde se ha hecho la marca se corta hasta la mitad y en el otro extremo donde se cruzan las líneas se corta en diagonal. Se marca bien cada doblez con la plegadera y se dobla del modo en el que estáis viendo en el vídeo. Corto las esquinas de las pestañas en diagonal con la tijera. Elijo un papel decorado para el interior que no hace falta que lo cubra entero porque no se va a ver. Y también elijo el papel decorado para el exterior. Para ello hay que cortar dos trozos de papel de 6,5 x 6,5. Y una vez cortado se le redondean las esquinas. Con la pestaña del lado largo abajo a la izquierda pego en el cuadrado de la derecha uno de los papeles decorados y con una troqueladora de círculos de una pulgada y media troquelo en el centro medio círculo. En la pestaña del lado que se ha troquelado el medio círculo y en la del lado contrario se echa un poco de pegamento. Y se pega formando un sobrecito. Nos tiene que quedar una pestaña hacia afuera. Al trozo de papel decorado de antes que va en el interior le pongo un poco de pegamento y lo sitúo alineado con el papel decorado de fuera. Para la parte de atrás voy a aprovechar dos restos de papel y en medio para que no se note el corte voy a poner un trozo de washi tape. He hecho un poco de pegamento en la pestaña que ha quedado y lo pego en el sobre un poco hacia arriba. Termino la página poniendo un papel decorado. Aunque yo no lo he hecho, tú si lo prefieres puedes cerrar también con imán el bolsillo a la página. Del papel que trae unas tarjetitas recorto una, le redondeo las esquinas y lo entinto para que destaque un poco más. Luego lo pego en el bolsillo y con uno de los restos de cartulina que me cabe dentro del bolsillo corto una etiqueta que voy a decorar tan solo con unos lazos. Redondeo las esquinas de la parte de abajo luego marco el centro hago un agujero con la corner chomper y con la de forma scallop redondeo las otras dos esquinas corto un trozo de cordel bicolor en tono beige y blanco y un trozo de cinta de organza en tono crema busco el centro, lo paso por el agujero y ya está lista esta tarjetita para el bolsillo de la página Ahora vamos a realizar la siguiente página del álbum Corto dos cartulinas de 10 x 8 cm y poniendo el lado corto hacia arriba hago una marca a un centímetro Ahora marco bien las pestañas con la plegadera y corto las esquinas con la corner chomper Para las cartulinas voy a cortar cuatro papeles decorados de 6,5 x 9,5 Le redondeo las esquinas al papel decorado y lo pego sobre la cartulina A continuación centro bien la pieza que hice antes sobre el papel decorado que va a llevar el sobre y por abajo dejo una distancia de un centímetro Ahora con un lápiz marco a todo lo largo de la parte superior de la cartulina Dejo un margen de un centímetro en la parte superior y pongo ambas cartulinas de forma que queden rectas Cuando estén bien situadas las dos pestañas marco por encima de la de arriba y ayudándome de una regla corto utilizando un cúter solo por el largo de la línea y la línea debe medir lo mismo que la cartulina Por las ranuras que se han hecho en el papel decorado se introducen las pestañas de las cartulinas Es mejor que las incisiones queden un poco cortas y tener que abrir a que queden demasiado grandes Las sujeto bien derechas con una pinza y a continuación pego las pestañas al papel decorado Lo hago con pegamento por si tuviera que moverlo un poco no tenga ningún problema y lo pueda reposicionar Y ya puedo pegar el papel decorado a la página del álbum Para la parte de atrás de esta página voy a cortar una tira de cartulina de 3 x 13 cm y un papel decorado de 12,5 x 2,5 Redondeo las esquinas del papel decorado le pongo cinta de doble cara luego le pongo un brad en el centro y lo pego sobre la tira de cartulina Le echo un poco de pegamento a los extremos de la cartulina y lo pego en la parte de atrás de la página que ya tiene puesto el papel decorado Y ya está lista esta página Ahora vamos a por la última En el papel decorado de esta página voy a poner en la mitad de abajo una tira de washi tape y los extremos los voy a poner hacia atrás para que no se despegue Luego con una troqueladora de flor voy a cortar dos de ellas y voy a montar una florecita entintando un poquito los bordes para que se noten más La flor la monto con un brad y la paso a través del washi tape y del papel decorado Y ya puedo pegar el papel decorado a la página del álbum Para esta parte de la página voy a cortar una cartulina de 10,5 x 6 cm y hago una marca en tres de los lados a un centímetro para realizar un bolsillo Luego corto un papel decorado de 8 x 3,5 El tamaño de mi papel decorado es porque le voy a troquelar el borde en el que no he hecho marca a la cartulina y es el espacio que me queda pero si no lo vas a troquelar o usas otra troqueladora tendrás que medirlo tú Pego el papel decorado en el bolsillo y luego el bolsillo lo pego en la hoja que va a ir en la página Y tras pegar esto ya están listas todas las páginas del álbum Ahora hay que decorar las tarjetas que se hicieron antes para el interior de los sobres Como miden 12 x 12 cm hay que cortar los papeles decorados a 11 x 11 cm y pegarlos pero eso no lo voy a grabar porque ya hemos visto cómo se hace durante todo el vídeo Para la estructura del álbum voy a cortar en cartón dos piezas de 15 x 15 cm y una de 3,5 x 15 cm Ahora alineo los cartones sobre una línea de mi base de corte dejando una distancia de 5 mm entre cada cartón y para que el encuadernado no se estropee voy a poner un poco de esparadrapo Con la plegadera me aseguro de que quede todo muy bien pegado cuando termine de ponerlo Para encuadernar voy a pegar con cinta de doble cara y vas a necesitar una cartulina de 40 x 20 cm y dejar un margen de unos 2,5 cm aproximadamente Yo la corté más grande y tuve que cortar el exceso Luego como hago siempre por el lado largo corto en recto sin llegar hasta la esquina y por el lado corto en diagonal dejando una distancia de unos 2 mm entre la cartulina y la esquina del cartón Paso por todo el contorno del cartón un buril para que se doble mejor la cartulina y no haga bolsas Para pegar las pestañas al cartón voy a utilizar taquiglue Ahora con la plegadera ajusto muy bien el borde para que quede muy pulido y perfecto Pego primero las pestañas largas y luego las cortas Si sobresale algo de pegamento hay que limpiarlo con una toallita húmeda A la espina que se hizo antes y ya está más que seca se le echa una buena cantidad de taquiglue se extiende bien y se pega en el centro del lomo por dentro Luego hay que ayudarse de la plegadera para que quede perfectamente pegado por todas partes y se limpia cualquier pegamento que sobresalga el papel decorado para la portada y contraportada tanto por dentro como por fuera lo corto a 14,5 por 14,5 luego le redondeo las esquinas El siguiente paso va a ser poner el papel decorado solo por fuera en portada y contraportada Para cerrar el álbum voy a poner en el centro a un centímetro y medio del borde aproximadamente un eyelet tanto por delante como por detrás con un lazo El agujero lo haré con la cropa d'ail Si no la tienes puedes comprar una de las herramientas que venden en bazares que se ponen con martillo aunque para eso hay que tener un poco de cuidado Corto un par de trozos largos de lazo de organza Introduzco un trozo de lazo por cada agujero luego pongo el eyelet y presiono con la cropa d'ail de esta forma el lazo no se saldrá y quedará un cierre muy bonito Luego corto el exceso de lazo que queda por dentro y ya podré taparlo con papel decorado y no se verá por dentro pero primero le voy a pegar las páginas al álbum Antes de empezar a pegar corto todas las esquinitas en diagonal para que los sobres entren mejor y como he hecho en todos los álbumes anteriores los pego con Taki Glue Hecho pegamento por ambos lados de cada pestaña del lomo extendido muy bien abro un poquito el sobre y lo introduzco y con la plegadera me aseguro que queda muy bien pegado y si sobresale algo de pegamento lo limpio con una toallita húmeda para que el proyecto quede muy limpio y profesional una vez pegadas todas las páginas ya le puedo poner el papel decorado por dentro para el lomo he cortado un papel decorado de 3 por 14,5 le redondeo las esquinas y lo pego bien centrado aunque antes le voy a poner un trocito de washi tape del mismo color que puse en el interior para decorar el álbum voy a hacer con el papel que me ha sobrado unas flores voy a troquelar una grande y una pequeña luego lo voy a poner sobre un trozo de espuma y poniendo la parte impresa hacia abajo le paso un buril por los pétalos hasta que se redonden y luego le doy la vuelta y presiono el centro luego pego la pequeña encima de la grande y decoro el centro con media perla de 4 milímetros si no tienes medias perlas también puedes ponerles brats y si no tienes troqueles de flores te voy a dejar un enlace de un vídeo en el que te enseño a hacer flores sin necesidad de troqueles para decorar la portada del álbum he elegido una puntilla en tono blanco una blonda en celeste las flores y hojas que he hecho con mis troqueles y también unas flores de encaje también he cortado tres tarjetas de uno de los papeles de la colección y voy a poner dos de ellas en relieve yo lo voy a poner con cartón contraencolado pero tú puedes usar cinta de foamy adhesiva la decoración del álbum dependerá totalmente de tu gusto a mí me ha gustado de esta forma pero tú puedes hacerlo como quieras para la parte de atrás del álbum he hecho un sobre con la tabla de sobres de weird memory keepers aunque si tienes otra también te servirá y le voy a poner un cierre de imán como le he puesto el imán por fuera lo voy a tapar pegándole una flor a continuación lo pego con tacky glue por dentro de la contraportada ahora corto una cartulina de 14,5 por 8,5 y esta la corto en diagonal luego a cada trozo le troquelo el borde más largo y con estos dos trocitos preparo un bolsillo cruzado un bolsillo cruzado a continuación calculo el tamaño de papel decorado que voy a necesitar y decoro ambas partes del bolsillo antes de pegarlo voy a poner a continuación en el bolsillo delantero he cortado dos cartulinas de 10 x 7 centímetros y le voy a poner papel decorado de 9 y medio por 6 y medio ahora corto dos tarjetitas de 4 x 7 centímetros y le pongo papel decorado de 3 y medio por 6 y medio redondeando a todo las esquinas a cada tarjetita le pongo un eyelet y luego las uno entre sí con una cinta y una cuerda para abrir sin problemas el sobre le pongo un trocito de lazo de organza por dentro y lo tapo con un círculo festoneado y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado este álbum hecho con los papeles que compré en aliexpress si te ha gustado este vídeo no te olvides suscribirte activando la campanita dar dedito arriba y compartir en tus redes sociales y recuerda que también puedes seguirme en facebook twitter e instagram muchas gracias por tu visita y hasta la próxima y y y y y y y y y